Chicos, buenos días. Hola, ¿cómo están? Oigan, estoy ahorita que, miren, estaba jugando con la baby y ahorita que son por ahí como las 10 de la mañana me parece, la baby anda un poquito lloroncita, como pueden escuchar. Ha estado, bueno, hemos estado muy, muy enferma en los últimos días y, bueno, todavía me pueden oír, todavía me pueden oír un poquito malita de la garganta. Y, bueno, decidí que el día de hoy voy a grabar con mi bebé. Va a ser un poco de una aventura, pero quiero comenzar ya a grabar más vlogs. Entonces, sí, pensé que sería buena idea mostrarles lo que vamos a estar desayunando el día de hoy. El día de hoy planeo hacerle unos pancakes más o menos saludables. Bueno, de hecho, son bastante saludables. Que, de hecho, esos son los que voy a comer el día de hoy yo también. Pero, más que todo, los estoy haciendo por allá porque, en realidad, por mí, yo me haría mis pancakes normales. O sea, como normalmente los hacemos. Pero el día de hoy los quiero hacer así un poquito más saludables. Así que les voy a mostrar a ustedes eso y les voy a mostrar un poquito de mi día porque sé que les prometí vlogs. Entonces, ya, estoy retomando mi canal. Pero, bueno, ha sido difícil de regresar porque, pues, mi bebé en los últimos días anda súper pegada a mí. Pero, ya, lo voy a hacer aún con ella. Así que a las personas que son mamitas, por favor, déjenme aquí en los comentarios abajo qué temas les gustaría ver relacionados con mamá. Ok, así que vamos a comenzar este vlog. Ok, chicos, les quiero mostrar lo que voy a estar utilizando. Vamos a estar utilizando unos huevos. Voy a estar utilizando lechita. De esta que dice así, grasa reducida. Yo normalmente no tomo leche de vaca, pero el día de hoy voy a hacer una excepción. Luego voy a estar utilizando canela. Vamos a necesitar un bananito. Y, por supuesto, la avena de esta. Y vamos a necesitar, pues, una cosa para mezclar todo, todo muy bien. Así que ahorita vamos a hacer la mezcla y ya les muestro cómo nos va a quedar. Y, ah, una cosa que me gusta agregarle a mis pancakes, como he dicho, los pancakes de Isabela, son blueberries o algún tipo de frutita, fresita o algo así, para que le dé como ese toque un poquito dulce. Y, ah, una cosa que me gusta. Ok, vean, así van quedando mis pancakes. Ya le puse los blueberries y probablemente necesitan menos mantequilla que yo. Pero, bueno, como yo ahorita no estoy vigilando mucho mi dieta, entonces no importa mucho. De hecho, me como mantequilla con pan y así jalea súper, súper rico. Pero, para la bebé sí, no necesitamos tanto. Pero, bueno, este es para mí. Y, miren, les quería mostrar el florero que me mandaron. Esto me lo mandó mi mamita con mis hermanos. Está bien, bien bonito. Me encanta porque es así como bien chiquitito y es bien cute. Y, bueno, miren, les quería mostrar aquí afuera. Está bien bonito el día de hoy, pero está caliente. Wow, me han llegado unos paquetitos por acá. Está, ahí está rico. Está como clima de playa. Lamentablemente no tengo la playa tan cerca acá, pero está súper rico. Oigan, les quería enseñar mi pequeño molinito. Miren, todas las mañanas me gusta moler mi café. Aquí tengo mis granos de café. Y, vean, viene así. Se compran los granitos de café. Y eso me recuerda tanto a mi pueblo. Pero, bueno. Entonces, aquí pongo mi café. Le pongo un poquito. Lo molemos. Así. Te gusta. A ella le gustan mucho estas blueberries. Y, miren, una cosa que les quería decir. Le acabo de poner esta cosita para que no se ensucie la camisita. Pero no se dejen engañar. Estas cosas no me han gustado para nada. Son bien duras. No sé, yo las vi. No me acuerdo a quién se las vi, pero las compré. Y, vean, a ella no le gusta esto para nada, para nada. Entonces, yo tengo otra cosita. Ok. Yo tengo otra cosita que le gusta más. Pero siempre, ven, siempre es un pleito. Ella odia esta cosa. Así que no hay forma de que ella se pueda mantener limpia. Pero yo tengo otra cosita. Es una como una bata que se las voy a mostrar en otro video. Pero me ha funcionado mucho mejor que estos baberos que le ponen normalmente. Ella siempre se los quita. Entonces, yo ya me di un poco por vencida. Pero la capa me ha funcionado un poco mejor. ¿Te gustan, bebé? ¿Te gustan los pancakes? Pancakes de avena. Con tu fruta preferida. Blueberries. Ricas. Quiero ver cómo comer. Yo le pongo así pedacitos en esta cosita. Obviamente, esta cosita es como un plato. Entonces, me gusta porque ella puede agarrar lo que ella quiera. Y los platos ahorita ella, pues, no los mantiene aquí. Siempre los está tirando. Entonces, le dejo acá. Y agarra lo que ella quiere. ¿Te gusta? Le gustan mucho esos blueberries. ¿Cómo come, mi bebé? ¿Cómo come? ¿Cómo come, mi bebé hermosa? Ok, vamos a terminar de comer. Y los veo entonces en un ratito. Pero bueno, les quería decir que ya. Ya se durmió mi bebé. Se ha tomado la siesta ahorita. Y bueno, yo ahorita me tengo que poner a ver qué me toca el día de hoy. Tengo que... Tengo mucho que hacer. Mucho trabajo. Entonces, ya ahorita tengo que ponerme a planear la próxima semana. Y sí, entonces, ahorita voy a esperar. Creo que... Isabela toma más o menos una hora. A veces no toma ni una hora. Pero toma más o menos una hora. La siesta de una hora. Pero sí, estoy un poco adormitada. Si me ven toda adormitada es porque pongo el cuarto muy, muy oscuro. Y yo casi, casi me dormí también. Pero bueno, no. Me tengo que ir a lavar la cara. Refrescarme. Tomarme un café o algo. Porque ya, pues, me toca. Así que voy a aprovechar el tiempo. Voy a aprovechar que ya se durmió. Y sí, entonces... Ah, de hecho les acabo de publicar un videíto. Es donde abrimos la BoxyCharm. Así que si no lo han visto, se los voy a dejar por aquí, por aquí, por aquí. Para que lo vayan a ver. Está súper largo. Así que si les gustan los videos largos, vayan a ver ese video. ¿Y qué más? Pero bueno, entonces los veo más tardecito por este video. Así que denle manita arriba. Si están disfrutando este vlog. Si les gusta. ¿Quieren más? ¿Quieren vlogs más seguidos? ¿Diarios? No sé. Déjenmelo saber todo aquí en los comentarios. Ah, otra cosa que les iba a decir, mis chicos. No olviden que estamos haciendo una como previa o un juego más o menos en los videos anteriores. Y al participar como en esas preguntitas que les estoy dejando ahí, va a entrar automáticamente a una rifa de maquillaje que voy a estar haciendo. Así que no sé, se me ocurrió eso para las personitas que siempre están aquí, que siempre me ven y todo, pues darles un regalito de mi parte. Así que vayan a chequear eso. Y sí, entonces los veo más tarde. Por cierto, les quería preguntar algo, mis chicos. Miren, yo le compré esta cosita a Isabela. Es como un corralito para que ella pueda estar aquí segura. Pero tengo un problema. Yo estaba leyendo en las reseñas que esto me iba a dar como bastante tiempo como para estar, no sé, bañarme o hacer un poco de trabajo y así cuando estoy con la baby. Y este, pues supuestamente era la solución perfecta, pero a Isabela no le gusta para nada. O sea, esta cosita está bien bonita. O sea, me encanta porque es algo grandecita. Y trae como esta puertecita aquí que tiene esto donde aquí ustedes pueden cerrar la puerta. Y pues el bebé queda adentro. Si ustedes dejan al bebé aquí adentro, pues nada le va a pasar. Si la dejan con su juguete y todo, nada le va a pasar, ¿verdad? Y trae como unas cositas aquí para jugar. No es la gran cosa, pero bueno. El punto es que a Isabela no le gusta, no le gusta estar encerrada aquí. Y ahora estoy pensando que quizá lo voy a regresar. Está bien bonito. Me tomé un montón de tiempo en buscarlo. Leí muchas reseñas y todo, pero a Isabela, pues, no le gusta. Así que, no sé. Déjenme saber si a ustedes les ha pasado algo similar o qué hacen ustedes para mantener a la bebé, pues, 10 minutos, 20 minutos ahí tranquila mientras se bañan, cocina o algo. Entonces, aunque estemos en el mismo cuarto, pues, a ella no le gusta estar aquí. Simplemente, una vez yo cierro esta puerta, ella comienza a llorar. Y les voy a mostrar más tarde para que vean de lo que les estoy hablando, pero bueno. Aquí están todos los juguetitos. Adentro. Vaya. Ya voy a volver, ¿ok? Ya voy a volver. Ya voy a volver. ¿Sí? ¿Te parece? Ya vengo, Isabela. Bye, 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 espérame. Espérame, espérame, pues, bye, espérame. Ya voy, ya voy, ya voy. Bye, ya la abrí. Ya la abrí. No pasa nada. No pasa nada, ¿ok? No pasa nada. Ya voy, ya voy. No pasa nada. No pasa nada. Gracias por ver el video. 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 ¡Mira mi bebé cómo camina! Ya toda una experta, Isabela. Toda una experta en esta de caminar. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Vámonos pues. Vámonos pues. ¡Wow! ¡Miren todo lo que ha caminado! Si esta bebé no duerme bien hoy, es incansable. Es incansable. ¿Y ok, bebé? ¡Wow! ¡Up! Chicos, oigan, ya son las 10 de la noche, ya cené, ya hice un montón de cosas y ahorita me voy a dormir. Mi bebé está dormidita. La verdad es que fue rápido y ya se dormió muy rápido el día de hoy. Así que tuve tiempo de cocinar y hacer un montón de cosas. Ver un show con mi esposita y todo. Así que ahorita voy a... Estaba viendo que se estaba moviendo. Ahorita voy a limpiarme mi carita, bañarme y todo eso. Así que ya ha terminado este día. Y bueno, les voy a mostrar un poquito lo que voy a hacer. Así que espero que les haya gustado mucho este vlog. Y si es así, denle una manita arriba que yo con gusto les puedo seguir grabando un poquito de mi día a día. Así que voy a prepararme para dormir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si es así, ya saben, denme sus manitas arriba. Así que nos vemos entonces. ¡Hasta la próxima!